No soy como soy, solo soy un boy, pero rico amor, escúchame, sin ver que sí, pa' lloré. Está lloviendo en mi corazón, los lágrimas de mis ojos caen como lluvia. Y algún día tú lo sabrás, cuando te quise, mi corazón pudiste. Desde el principio. No tengo dinero, pero te ofrezco mi amor. Mi amor, píndame como quieras, solo como soy, solo soy un boy, pero rico amor, escúchame, sin ver que sí, pa' lloré. Está lloviendo en mi corazón, las lágrimas de mis ojos caen como lluvia. Un día tú lo sabrás, cuando te quise, mi corazón pudiste. Está lloviendo en mi corazón. Soy un boy, pero rico amor, escúchame, sin ver que sí, pa' lloré. Soy un boy, pero rico amor, escúchame, sin ver que sí, pa' lloré. Está lloviendo en mi corazón, las lágrimas de mis ojos caen como lluvia, sin ver que sí, pa' lloré.